Balance del año 2009 desde Salón Azul. Buen día hoy a tu audiencia, verdaderamente de corazón la gente de Salón Azul y Victoria Plaza agradece la confianza depositada en nosotros y bueno, esperamos y deseamos al pueblo correntino que tenga un muy feliz año y los esperamos por Salón Azul y Victoria Plaza por cualquier evento que quieran realizar. ¿Todavía no han cumplido un año y las expectativas se han superado con creces? Increíble Rosana, hemos tenido una muy buena recepción en la gente, hemos hecho aproximadamente al mes de diciembre 120 fiestas y las perspectivas son muy buenas, ya estamos con ocupación a pleno en el mes de enero, febrero, tanto en Salón Azul como en Victoria Plaza. ¿Cuál es el mensaje final para la gente, para el que está por hacer una fiesta y sobre todo sin nombre a este programa? Bueno, primero sin nombre al programa van a tener una bonificación importante, después le pedimos y le pedimos que se acerquen ya sea a Salón Azul o a Victoria Plaza nosotros sin ningún tipo de obligación lo asesoramos, independientemente que después no haga con nosotros nosotros queremos que la fiesta les salga de la mejor manera posible y fundamentalmente la fiesta que soñó. Gracias por recibirnos y feliz 2010. Gracias Rosana y muy feliz año para hoy para tu audiencia.